Gustavo Leal Maya, secretario de Finanzas en la demarcación de Corregidora, al ser cuestionado respecto a los rumores que circulan en redes sociales digitales sobre un supuesto incremento del salario de los servidores públicos en el municipio, explicó que por cuestiones de estructuración se aprecia que el sueldo en bruto aumenta, pero que en cuanto se realizan las deducciones en el pago, se sigue percibiendo el mismo salario. No hay incremento en el sueldo del alcalde, es un reacomodo en los conceptos y la forma en que ahora vamos a tributar y simplemente estamos dando cumplimiento a dos leyes, la ley de disciplina financiera y la ley del manejo de los recursos en el estado, es algo que mandata y que cambió a partir de este año y que creo ya salió el director de recursos humanos a explicarlo y que ya está publicado inclusive en el portal del municipio. También añadió que por las nuevas disposiciones federales, además de la declaración de impuestos, será necesario que todos los servidores públicos de la demarcación reporten sus declaraciones fiscales de intereses y de patrimonio. De igual manera, refirió que los salarios de los servidores públicos son visibles en el sitio oficial del municipio en línea. Al ser cuestionado respecto a si ha existido algún incremento salarial a los funcionarios públicos capitalinos, Marcos Aguilar Vega, Edil de Querétaro, mencionó que el salario que percibe ha sido el mismo y que no ha habido modificación alguna. Y el salario que percibo es el mismo salario que se percibe desde el primer año de la gestión, no hay ninguna modificación o incremento, todos se mantienen en los mismos términos, es uno de los compromisos que yo asumí, que no hubiera ningún incremento salarial al cargo del presidente municipal y la población puede estar tranquila de que mi salario se mantiene exactamente en los mismos términos. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.